Muy buenas cagadas, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez de un tema un poco raro, así lo puedo decir yo. Y pues trata del tema de T-Series y PewDiePie. Esta vez del tema más polémico de YouTube. Y para los que no estuvieron al tanto, para los que estuvieron por Azeroth, por Mordor, por cualquier otro lugar, pues les pongo en contexto. PewDiePie, el canal con más de 72 millones de suscriptores, el canal más visto del mundo, el canal con más suscriptores en el mundo, el canal con sentido de YouTube, está pues siendo perseguido por un canal que no se sabe cómo llegó a tener los suscriptores que tiene ahorita. Y se trata del canal T-Series. El canal T-Series es una compañía que ha dado a luz, pues, el 13 de marzo del 2016. Y ahorita con 72 millones de suscriptores. Menos que los de PewDiePie, pero están a la par, están acá sin nada de pasar a PewDiePie. Y pues se volvió muy polémico este tema porque no se sabe cómo T-Series consiguió tantos suscriptores en tan poco tiempo. Y pues la historia de T-Series hace un poco es un canal que subía principalmente videos musicales. Así como avances de películas y mierdas así, ¿no? Como trailers, pero de la India. Porque T-Series es un canal hindú. El canal T-Series también posee una red multicanal con 29 putos canales. Ya verás tú cómo se deben forrar en puto dinero. 29 putos canales, los cuales el mayor canal es el T-Series, ¿no? Con 72 millones. Después hay otro T-Series Kids que tiene 890 mil, 890 mil suscriptores. Hay otro canal que tiene 12 millones, otro con 2 millones y todos han sobrepasado de los 100 mil millones. Ah, claro, excepto uno que tiene 16 mil, otro 5 mil. Pero tiene un pinche canales. No lo quiero contar ahorita, pero ya ustedes se dan cuenta de cuántos canales tiene. Algunos dicen que T-Series creció tanto porque en la India es... La India es el segundo país o el segundo... Sí, claro, es el segundo país con más personas en el mundo. Tiene una población de 500 millones de personas los cuales tienen internet. Claro, el primer país es la China con un pinche de gente, no sé cuánta gente habrá. Pero, ¿te imaginas que la China tuviera un canal de YouTube? ¿Cuántos suscriptores tendría? O sea, sería puta madre. Sería el primer canal con más suscriptores en el mundo. Pero muchas personas dirán ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Y quién fue el que fundó T-Series? Pues T-Series fue fundado en 1983 por Gulshan Kumar. Así dice en Wikipedia, no sé. No sé si será verdad, pues creo que sí porque Wikipedia siempre dice la verdad. O sea, fue un vendedor de frutas y toda la mierda, ¿no? O sea, era un vendedor ambulante. Y pues... Él creó T-Series con los fines de hacer música pirata. Canciones piratadas en Bollywood. Porque así se dice en la India. Ustedes sabrán. Y pues fue así poco a poco creciendo hasta ser una compañía grande en la India. En toda India. Y pues sabiendo eso PewDiePie está... Me imagino que estará un poco asustado, ¿no? Porque el canal con más suscriptores en YouTube va a ser destronado por T-Series. Pero la cosa aquí es ¿Cómo carajo consiguió tantos suscriptores? Sabemos que tiene un pinche de pobladores que pues se pudieron haber suscrito a ese canal, ¿no? Porque es... Me imagino que será uno de los pocos canales más vistos en la India. O será el único visto en la India. Y pues... Eso es lo que preocupa mucho. Pero la verdad está en esto. Habrá un link en la descripción donde podrán entrar al video donde yo explico por qué se cayó YouTube. Pues en ese tiempo en el que cayó YouTube de T-Series seguía ganando suscriptores. Y la pregunta es ¿Cómo carajos ganaba suscriptores si YouTube se cayó en todo el puto mundo? Y pues lo que yo creo es que YouTube... No. YouTube. Puta madre. Lo que yo creo es que T-Series utiliza bots. Así es. Así es, mis pequeñas granujas. T-Series utiliza putos bots. Y pues eso para ganar suscriptores en en un tiempo donde YouTube está cerrado por... Se cerró por media hora creo. No, no se puede. Pues no se puede. O sea, ganar suscriptores en ese... en esos momentos es imposible. Y eso es lo que creo que está haciendo T-Series. que está usando bots en en YouTube para poder para poder tener un pinche de suscriptores. Está bien que haya 500 millones de personas en la India pero eso no explica que todos estén viendo un mismo canal porque a cada uno nos gusta diferentes cosas y no creo que se suscriban a la fuerza porque les dicen o no sé. Y pues yo creo eso. Que T-Series está usando... Como es una compañía grande pues tiene un montón de cosas. Puede tener algún informático pues que le haya metido bots. O sea, unos pequeños bots ahí un poco granujillas. que ha sido Gulshan Kumar. Y pues eso yo creo que es. Ahorita hay como que una batalla en PewDiePie y TV Series en vivo. Si quieren ir a verla solo tienen que poner PewDiePie vs TV Series y saldrá ahí. Ahorita como se ve PewDiePie le está ganando por 100.000 suscriptores. O sea, solo por esa tan poca cantidad. Y pues es una pena, ¿no? Que PewDiePie vaya a perder porque o sea, todo el mundo va a saber que PewDiePie va a perder. Me imagino que en el mes de diciembre ya PewDiePie caerá. Y TV Series será el primer canal con más suscriptores en el mundo. Y claro, yo quisiera esos suscriptores así que por favor si vienen de T-Series o de PewDiePie suscríbanse a mi canal come on, come on. Y nada más, eso es lo que creo que está pasando y pues acá va a terminar el pinche video amigos míos. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse al canal porque estaré subiendo varios videos y si veo que este canal pues llega a una cantidad exorbitante de personas haré como que un si te ríes pierdes como el si te ríes pierdes de Wismichu estaré copiándolo pero esta vez con unos bueno no podré decirles no me jodan y nada más espero que les haya gustado un besito hay todo guapo y nos vemos en la próxima adiós